Yeah, es el JR Rap Bélico, dedicación para la Cobra Bélica, la alterada de la Fuerza Civil. Es la Cobra Bélica, patrullando artillada, en la caravana con chaleco y bien armada, vestida de negro con bandana de calaja. Es la Cobra Bélica, patrullando artillada, en la caravana con chaleco y bien armada, vestida de negro con bandana de calaja. Montada y de cacería, uniformada arriesgando la vida, pilas en el operativo, 24-7 activa, atuendo de negro, pendiente a la frecuencia. La podan la Cobra, la Cobra cierra, sale a patrullar y la muerte no la espanta, pero siempre se protege, no está por demás, seguir en batalla. La Cobra, corta cartucho y lo quema si es necesario, pues no se deja de nadie menos de los pinches adversarios. Perteneciente a las filas de la Fuerza Civil, bien belicosa se mira equipada empuñando el fusil. Siempre alerta, la consigna es no rendirse, sea cual sea la misión, siempre debe de cumplirse, ama lo que hace, para eso nació. Operando en Nuevo León, defendiendo la nación, proteger y servir, de noche y de día, a la Cobra alterada le encanta la adrenalina. Es la Cobra félica, patrullando artillada, en la caravana con chaleco y bien armada, vestida de negro con bandana de calaja. Es la Cobra félica, patrullando artillada, en la caravana con chaleco y bien armada, vestida de negro con bandana de calaja. Vereta ARX, 160, el fusil va cargado y terciado, listo para lo que venga, al pendientazo con la 9 en la piernera, su zancuda se encomienda para toparle a la guerra. Desde el 2014, en las filas anda activa, causó la alta, dispuesta a entregar la vida. De Veracruz, ella es originaria, mujer de valor, también decisión, patrullando alterada. Siempre bien pilas, para cualquier situación, sus hermanos, su familia, son su motivación. El amor a sus padres, y a su tierra querida, la razón de seguir adelante, su princesita, el amor de su vida. Sus botas duras, pechera y palestina, las claves por el radio, anda bien pilas. La placa de la fuerza, en el uniforme plasmada, alterada y bélica, al servicio de la patria. Afirmativo, y un saludo para el moreno, del 22 regimiento de caballería, para el Diego del eje, que andan al mero cienazo. Un saludo para el tic tac, que pronto lo verán rifársela, para el loco del séptimo batallón de infantería. Y para el comandante jaguar de la fuerza civil de Veracruz, a sus hermanos que cuentan con ella, a sus padres. Para su princesita hermosa, que la razón de su existir, es la cobra alterada. Es la cobra bélica, patrullando o artillada. En la caravana con chaleco y bien armada, vestida de negro con bandana de calaja. Es la cobra bélica, patrullando o artillada. En la caravana con chaleco y bien armada, vestida de negro con bandana de calaja. Yeah, bien encomendada, a sus anjuritas Tadeo, patrullando, protegiendo la nación. Fibra y en ocho, para cualquier seis ocho, pendientes.